Voy a apreciar que está mansita, esta es una araña cumbre, es 170910 Spiderman 3000 Esta madre, como pueden ver, está tranquila, está serena Si yo la toco, miren, vean, si la toco, brinca muy feo, ¿por qué? Porque se espanta, se estresa Esta madre ya tiene como 250 mil años Vean, aquí no la voy a tocar mucho porque me puede atacar La vamos a agarrar, ahí viene el carro, vamos a agarrarle las patas Vean, aquí esta parte de arriba de aquí, se puede apreciar que es pelo auténtico de la araña de 250 mil años Y vean, las patas, no la voy a tocar mucho porque está muy picante Las patas, ahí viene el carro Las patas, vean, se puede apreciar que es una araña, la voy a agarrar con cuidado No, no te acerques mucho porque te puede picar La voy a agarrar con cuidado Espera, espera, espera La voy a agarrar con cuidado porque es muy agresiva esta araña Solo yo la puedo controlar, no hay persona más que la pueda contraria más que yo Vean Vean, ya no se puede mover la culera Vean, 250 mil años Vean, su piel es textura de coco O sea, otro pedo Y ahorita nos la vamos a llevar a mi casa para hacerla a caldo